que onda caramelo como andan todo peola hoy les traigo a este canal needs for speed hit recuerda que si les gusta el vídeo ponerle like suscribirse y compartirlo si te gusta si no guacho te podía lavar bien el ojete es mentirita logis suscríbete perro bueno perry es una joda claro que se lo voy a jugar ya he ganado pero aún no lo sabeis hayler morgan hijo no nato de morgan el primero en llegar gana no has dicho nada de carreteras estaré esperando en el garaje chicos así es como corremos el ultimo lava los coches de rap en serio malta lave que tiene el choban con mucha rueda pues claro que lo estoy es nuestro mayor trabajo es hora de darle más caña venecia la plaga sabe la plaga sabe tiene clara John McAllister MC Allister Hay que andar con el Belair El Belair No, primero tratar de poner el camino ¡Ay, madre mía! ¡Listos para despegar! Si te dejaras de coñas, igual hasta ahí vas a encabezas ¡Ay, madre mía! ¡No puedo horario! Has logrado lo imposible, si es que Max se calle Muevo la cabeza desaprobado ¿Aún crees que vas a ganar, Tai? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya llegaron! ¿Lo viste allá adelante? ¡Lo importante es la meta! ¿Cómo que no estamos allá adelante? ¡No lo ves! Te pasaron el trapo Apergo... Acerquita la cosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Woo! Cerra el vidrio, amigo, está llena de tierra adentro ¡Se tiene aire acondicionado! ¡Vaya curvas! ¡La próxima vez te voy a ganar! ¡Sigue soñando, tío! Guarda, que llegó la concheta ¿Eh? ¿Cuándo ocurre ver, tío, papi? Ah, zapatino Lina Navarro Lina Navarro He hecho, Morgan Tú conducirás el botín Será mejor que todos lo hagáis bien ¿Qué os dije? Lina Navarro es la mejor negociadora de Silver Rock ¡Uh! ¡Sí! Me gusta como suena, rap Aprende un puchino ¿Lo has montado solo? Con tiempo y atención Un artista convierte la chatarra en un supercoche No, tampoco... Vale, chicos Ya sabéis lo que toca ¿Fiesta? ¿Fiesta? Practicar Suena bien, pero no se oye bien ¡Al lío! ¿Dónde el postán? ¡Rap es de la cara es un pepinaco increíble! Aprende a manejarnos si vas a hacer el trabajo El coche del previo tiene el doble de potencia Rap tiene razón A ver si estás listo para el golpe Has metido a Ty en la carrera Has cumplido Nos encargaremos de lo difícil Bueno Voy a comenzar ese canal Bueno Ty ¿Qué vas a hacer cuando seamos ricos? Uy, 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 uy Poco a poco Estoy centrado en el trabajo Llevo dejándome el culo aquí tres años Te diré lo que voy a hacer Voy a traer el Bugstack del 65 de mi padre Dejarlo como nuevo Y vengo a montar el mejor coche de derrapé del Valle Fortune ¿Puedo decir lo quita? Si voy a decir lo tiene que ganar ¿Y tú qué? Me libraré de unas deudas botas que tengo Y con lo que quede igual abro mi propio taller Tengo un paro, broma ¿Lo ves, Tyler? Vale Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo de prestaciones y meterme en la carrera definitiva Sí, jejeje A eso me refería No modo verde Medio verde hace rato que no puedo estar ¿Y tú qué, Elina? Me largaré de ese agujero ¿Dónde irás? Al norte ¿Cama? Silver Rock Mola Tú no creciste en el barrio Tyler y yo sí No todo fue malo Me hizo ser quien soy A eso me refiero Uy, salí de explosión Vamos, Tyler Hay que darle más caña Relájate, Elina Sabes que puedo hacerlo Por eso aceptaste el trabajo Vas a correr y robar un hipercoche lleno de prototipos tecnológicos del Mercado Negro No me digas que me relaje ¡Quinta, tío! Ahí tenés tu Corvette, mirá Tragando mi tierra, mirá Tragando la tierra en Mustang ¿Esto para practicar los saldos, tío? Sí ¿Dónde estás? Cuidado que voy ¡Cuidado que voy! ¡Sí! Aparte que me pisa el culo el Corvette No está mal, tío Si saltas aquí en el trabajo no nos pararán ¡Eso espera! ¡El pajarillo aprende a volar! ¡Como ya no estoy! Gatita, no me va a pasar ¡Oh sí! Buenas, tienes mucha carretera por delante Písalo bien a fondo ¡A ver si consigues controlarlo! ¡Es lo que quería! ¡Sí! Uy, me pasó de parra ¿Qué onda con tu producto? ¡Apa! Pero no recibieron el coche hasta que yo mismo eché un vistazo bajo el capó He usado todos los favores y contactos que tengo para que conduzcas en esta carrera No puedes fallar No hay de qué preocuparse Esta banda sin duda es de lo mejor ¡Ya wey! Amigos, se la están arreglando ¿Son amigos o enemigos ustedes? 2.83 No hay que mirar la velocidad No hay que mirar la velocidad La velocidad que te mata El Valle Fortune El paraíso de los apostadores en el desierto Aquí lo puedes comprar todo Hasta la suerte Que los ricos jueguen con cartas y dados Los que hemos nacido a la sombra de los casinos Nos la jugamos a 160 km por hora A la loca Millonarios Rock Cyber Rock Si no hay una tarde Super Mac listo para el lío ¿Has llamado a tu camión Super Mac? Lo eligió el mismo Rap Rúdame el coche y yo me ocupo del resto Es hora de hacernos ricos, Tyler Objetivo a la vista El Taur está aquí Hola tío, ¿qué tal? Bonito día para correr Marcus Güello Güello Tu victoria se paga en las apuestas 4 contra 1 Bueno, sé que este prototipo no fallará La pregunta es ¿Puedes manejarlo? Los motores y el V8 Biturbo dan una potencia de... 1500 caballos Sí, puedo con él Vaya, buen chico Has hecho los deberes Escucha Si eres segundo, no gano nada ¿Vale? Pareces un máquina No la cagues, ¿ok? ¿Sospecha algo? Nada Nada Vamos a robar la nave Uy, como suena Me carga un poquito, pero... Creo que hubo un bug Uy, que potencia y que par tiene El Mustang trucado de rap es que ni se le acerca Tyler, eres como un hermano para mí Pero ahora te odio muchísimo Uy, vuela esto Dicen que eres el mejor piloto de la ciudad, Morgan Oye, mami, ¿qué pasa? Una buena para adelante también vuela Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad Solo tenemos una oportunidad No habrá vuelta atrás Ay, mi madre me está... Uy, uy, uy Uy, perdón, perdón Mac, llego al punto de encuentro ¿Estás en tu puesto? Estoy medio verdoso en este ¿Casi? Mac Tú ponlo en posición y písale Confía en mí Che, amigo Tú, ese que está en el centro de la reguera ¿Es el escape? ¿Está burlado? No la cagues Yo no recuerdo eso Ahí va No puedo pasar un 18 Y me están chocando por ti What the fuck? Rampa a la vista Houston, despegamos Salto con un hipercoche de 2 millones Me he hecho Adiós suspensión Lo que estás conduciendo es nuestra paga Llévalo el coche a rato Y voy Y voy Espérate Me violaron ¿Por qué me chocaron tanto así? No sé Me chocaron feo Código 3 Ay, que no le... A todas las unidades Debido al gran valor del reguera Debeis arrestar... ¡Ah, perro! Ya tengo a la poli detrás Triste... Victoria 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 de la chuta Guarda... ¡Ah, no! De remate Uy... ¡Ah, deschuzado el reguero! a perseguir al sujeto. Jess, ¿dónde estás? Aguanta. Jess. Uy. A tu casa, Getardo. Me parece que sigo. Bueno, nada. Tomate. ¡Quítate, porca! Uy, las siete ato. Barra de adelante. Ah, y el blato acá. Está bien, ¿sabes? Escapa de la policía. Bueno. Puede inmovilizar unidades y resistirse al arresto. Repito, Adapt 13. Usad todas las prácticas con el M5 Morgan. Sáquese. ¡Uh! ¿Por qué no le ha llevado el coche a Raúl? Aún me siguen algunos polis. Tengo que desaparecer y ir rapidito. Tengo una idea. Siento. Voy de camino. ¡Nos vemos allí! ¡Uy! Estamos viendo violada. Le estoy pegando la ley a mí. Están rompiendo la cola. La rampa. Ah, la agarra sola. Si es que la agarra sola. Dudo que la haya podido acercar. No No Eres un grandísimo estúpido Lo siento amigo No mereces esto Fosi Si Soy el mejor piloto de la ciudad En uno de los coches más rápidos del mundo Suerte para pillarme Te recomiendo que no apuestes contra mi Contra la bocha mía Vamos a tenerla Me cago en la puta Que esta pasando Ya llego Se agarró el rap amigo ¿Que has hecho? ¿No te dijo rap lo que había bajo el capó? Mis compradores pagarán una fortuna por eso No te saldrás con la tuya navarro La poli esta de camino Saludos de parte de la casa Hey que ha pasado aquí Navarro Se agarró el rap No fuimos pero Alejate de la poli 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 Tengo un escáner de la poli Y el rastreador GPS de rap Al menos déjame ayudarte Ve hacia el canal pero date prisa Me sirve Es verdad que sube la ley De nuevo Vale cabronazos Venida por mi Venida por mi Está resacrado el terreno Tengo que ver ¡Ahí lo barrio! Neverpitch Derecha cerrada Guarda del Equipo Infinity Uy, no, no miré hacia atrás, no, 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 no. Sí. Me están violando. Amigo, la estoy re cagando. Por acá, por acá, por acá. 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 Por acá, sí, por aquí. Que escojo. Pero se rija que estoy manco. Ahora viaja en dirección este. Control, el GT-R rojo ha saltado al canal. Lo hemos perdido de vista. He perdido a la poli. Tu plan ha funcionado, Jess. Lo estás haciendo bien, Tyler, pero no es momento de relajarse. La poli va a recibir muchos refuerzos. Están cipiando toda la ciudad. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿De dónde han salido? No lo sé, ¿qué viene? Me están acorralando. ¡Ay! ¡Lárgate y andan! ¡Tayler! Está las manos, padre. ¿Qué coño? Un chiro. ¿Y el coche? Lina Navarro. Lina Navarro. Nos mintió y se lo ha dado a la casa. ¿Ah, sí? No me sirves. Disfruta la cárcel. Aunque... ¿Quieres vengarte? Sí, sí, sí. ¿Ello? Sí. Funcionará. Sí. Tú serás el as, pero yo repartiré las cartas. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes? La poli está al caer. La cárcel. O... Ayudarme. Come, duerme y corre. Cuando yo diga. Y en su momento... Tendrás lo que quieres. ¿Tengo otra opción? Creo que no. Siempre la hay. Sube. Bueno, guachini. Vamos a dejar el video por acá. Porque si no, no quiero un video de media hora. Así que... Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Y si no se suscriben, nos cae contra cada otro paga. Más la difícil. La mentira. Todo peorado. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.